Oye, mira, 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 te voy a contar una cosa Cuando el transporte público es eficiente y accesible, la gente lo usa más Lo que quiero decir es que estoy convencido de que España necesita más transporte público Y por eso, querido ministro, me encanta esta campaña Lo dice el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible Que en esta materia es ultrasensible Transporte público ¿Lo pillas?